Este es el blues de un festival original de música jazz Es el blues del jazz y guerra No, 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 no es un festival cualquiera Otra estropella está Con mi ukelele lo canto yo Aunque al oírme Que de un ukelele es el blues del jazz y guerra 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 No, 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 no es un festival cualquiera